¡Vamos! 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 Y ya no sé a qué vivir sin tu caricia Tu recuerdo me hace perder el corazón La locura me seduce y me da vida Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimiento Me estrella para estar a tu amor Con ti lo que llevo en tu corazón Y para de alguna vez Y de tu corazón y para de alguna vez Para de alguna vez hacerlo bien Sé que seré mejor con ti lo que llevo Y para de alguna vez Y de tu corazón y para de alguna vez Para de vivir así si todo lo perdí Amor que viviré con tu corazón Y de tu corazón ¿Cómo lo baila mi gente sabrosa? Hoy es punto verde, felicidad, vamos a gozar Para mi gente mochumí La calle de Perú Hermosa, tierra fértil Si yo me besé contigo es para que me desamor Pensaba que era tu nombre responsable y trabajador Pero hoy me he dado cuenta que no sabes ni mantener Por bajo y borrachoso los cachos hay que ponerle Pero hoy me he dado cuenta que no sabes ni mantener Por bajo y borrachoso los cachos hay que ponerle Al hombre mujer y listo Los cachos hay que ponerle Al hombre andaliento Los cachos hay que ponerle El hombre borrachoso Los cachos hay que ponerle Al hombre que no sabe que Los cachos hay que ponerle Al hombre sacó el argón Los ganchos hay que ponerte Al hombre me ha metido Los ganchos hay que ponerte Al hombre que ya no cala Los ganchos hay que ponerte Al hombre me echa a cortar Los ganchos hay que ponerte Y baila tú ¿Cómo lo baila? Vamos Mario con eso Punto Verde Internacional Si yo me casé contigo ¿Es para quién me des amor? ¿Quién sabrán que da buen nombre Responsable y trabajador? Pero hoy me he dado cuenta Que no sabes mantener Por barrio y borrachoso Los ganchos hay que ponerte Pero hoy me he dado cuenta Que no sabes mantener Por barrio y borrachoso Los ganchos hay que ponerte Al hombre me queriendo Los ganchos hay que ponerte Al hombre a cariño Los ganchos hay que ponerte Al hombre borrachoso Los ganchos hay que ponerte Al hombre que no trabaja Los ganchos hay que ponerte Al hombre me echa a cortar Los ganchos hay que ponerte Al hombre que ya no caiga Los ganchos hay que ponerte Al hombre que está ciego Los ganchos hay que ponerte Al hombre que está viejo Los ganchos hay que ponerte Y por ahí los ganchos hay que ponerte Y por ahí los ganchos hay que ponerte Hermosa tarde Donde está la gente Llega la calidad La garantía para ustedes Vamos a gozar Donde está la marcha más alegre Como lo baila Como lo goza Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas que suene Palmas arriba Palmas que suene Vamos a gozar Vamos a bailar Aquí estamos Para ustedes en el escenario Félicis va A regresar y bailar Siempre juré Querer y dejar Amarte y adora De terremotos plazos De aire De dolor Te acordarán De mis venos Mi caricia Tu perdón Te harás De la mente Buscando Mi amor Ay, ay, ay Que no me hagas Ay, ay, ay Que no me hagas Ay, ay, ay Regresa mi amor Ay, ay, ay Me lo pido Por favor Ay, ay, ay Que no me hagas Más llorar Ay, ay, ay Que no me hagas Más llorar Ay, ay Regresa mi amor Por favor Ay, ay, ay Que no me hagas Por favor Por favor Ay, ay Mi cariño Fue lo mejor En esta vida Que no me hagas Espera Para siempre voy para vivir con tres Un amor, un amor, un amor El amor y el cual te da Un amor, un amor, un amor Yo ando por tu pared Recorriendo cantinas y pared Y conmigo, pero no Y conmigo, y conmigo Y conmigo, y conmigo Y conmigo, y conmigo Mi amor Por ti, por ti ¡Me estoy sufriendo! 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 Miráte aquí esa Fe Sibam para gozar Para bailar aquí esa Otro exitazo Vamos a bailar Vamos a gozar aquí esa VIX, VIX CHILALA Vaya que baila Somos FERSI BUN ¡Alegría, alegría! ¡Eso, eso, eso! ¡Para fuerza producciones! ¡Báilame! Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito ¡Uy! ¡Toda la vida, toda la vida! ¡Que yo era soltería! A mis amigos les digo Que no se case, se case Que viva la soltería Y que la gocen como yo A mis amigos les digo Que no se case, se case Que viva la soltería Y que la gocen como yo Y la palma ¡Que suene, que suene! ¡Alegría, alegría! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Que yo era soltería! ¡Marcelo Fernández! ¡Aquí está tu grupo! ¡Persifal! ¡Baila que baila! ¡Y ahora! Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterizo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterizo A mis amigos les digo que no se case, se case Que viva la soltería y que la goce como yo A mis amigos les digo que no se case, se case Que viva la soltería y que la goce como yo Y las patas arriba bailando y gozando Oye John Silva, toda la vida soltero Que viva la soltería Para mi superipiñado Oye Javier Iván Silvestre ¡Viva la soltería y que la goce como yo Con el camillola corriendo de por allá arriba el cerro Con el camillola corriendo de por allá arriba el cerro Mi chilana, mi chilana, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilana Mi chilana, mi chilana, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilana No hay quien me tire un balazo Y me traspasé la vida Mi chilana, mi chilana, me la mata, me la mata A las seis de la mañana, me la mata